¿Cómo están queridos hermanos? Hoy nos encontramos en la capilla de Radio Betania con una invitada muy especial y muy querida para todos nosotros como comunidad Betania, que es Tia Malita, que es como una madre espiritual para cada uno de nosotros y que también hace bastantes años, 39 para ser exactos, fue quien, junto a un grupo de niñas, fundó Comunidad Betania. Entonces hoy estamos aquí para poder hacerles algunas preguntas y bueno, yo ya no quiero hablar más, sino para que ella nos cuente acerca de esta obra que ha crecido para gracia y gloria de Dios. Bueno, muy simple, yo soy una hija de un ingeniero inglés que tuvo que venir acá a Bolivia y bueno, él hizo la refinería de Palma Sola, o sea, tiene su nombre Guillermo Elberio, por eso soy Elberio. La vida con ellos ha sido muy, muy tranquila, era muy respetuoso. Mi papá me enseñó a ser respetuosa con todo, sean buenos, malos, ricos, pobres, lo que sea. Y mi mamá siempre vivía alegre, alegre vivía. Entonces, ellos construyeron esta casa y cuando yo quedé viuda, mi papá me dijo, venite acá para que tú vivas en la parte del garaje, yo te voy a hacer un departamento y vas a estar vos ahí con tus hijas para que vos te sintas acompañada, pero tampoco no solita. Y así fue, entonces pasamos todo ese tiempo y fue bien, porque mis hijas ya se acostumbraron a tener por lo menos una persona, un varón que las ponga siempre en órbita, ¿no? O sea que, bueno, y mi mamá que siempre era muy cariñosa. Entonces, así pasó mi vida y después, como ellas estaban en el Ugoldi al principio, entonces al volver de Tarija después de la muerte de mi esposo, ellas quisieron entrar siempre a su colegio para estar con sus compañeras, entonces entraron ahí. Y un día cuando yo fui a la mansión, notaba que los niños se aburrían en la misa, entonces yo dije, ¿por qué no habrá un grupo de niños? Voy a preguntarle al padre. Entonces me acerqué y era el padre Daniel. Pues él era muy, muy activo y además que era muy cariñoso. Y la cuestión es que le dije, mire padre, le dije, ¿no tienen ustedes un grupo de niños aquí? Y entonces él me dijo, no, no, no hay, no hay personas que se encarguen de los niños, son muy alborotados y además, qué sé yo, ¿no? No sé si entenderán lo que pasa aquí. Entonces, pero puede venir a la misa. Entonces yo le dije, pero padre, haga un grupo de niños aquí en la mansión. Y él me miró largo rato. Yo dije, ¿me habrá visto algo medio malo? Entonces, yo no tenía la costumbre de orar mientras la persona tenía que decir la respuesta. Entonces él me dice, sí, me dijo, tiene toda la razón, hágalo usted. Yo no tenía ni idea, no tenía nada de catecismo, ni nada, pues, entonces. Pero padre, le dije, yo solamente soy mamá. Bueno, eso mismo, ¿cuántos hijos tenés? Tres, bueno. ¿Qué haces con tu hija? Eso mismo haces aquí. Entonces él se subió ahí al barcelio, habló por el micrófono y dijo, bueno, mis hermanos, el próximo sábado vamos a tener el primer grupo de oración para niños. Ay, a mí me fundió ahí, me fundió. O sea, fue como que sí, me dé una palmada y me digo, ya, hágalo usted, porque usted ha sido la que se inspiró de que necesitábamos un grupo de niños. Y así empezó. Habíamos venido a la mansión en diciembre del 74. Entonces, porque el capitán Villena le insistía a Lucho que él venga a experimentar una nueva misa, una misa en la que se podía cantar y alabar al señor y todo, ¿no? Entonces, él me dijo, iremos, me dijo Amalita, porque Villenita me tiene hasta aquí, con que tengo que ir, ¿no? Tengo que ir y tengo, insistía Villena. Entonces, fuimos a la mansión y claro, todo lo que hubo ahí adentro tocó el corazón fuerte de mi esposo. Lo tocó muy fuerte. Entonces, él le dijo, se acercó al Padre Cris y le dijo, Padre, ¿esto es católico? Porque él pensó que era otra religión, pues, y era distinto, completamente distinto, ¿no? Entonces, la liturgia se hacía igual, pero era con más gozo, con más alegría, con más amor, pues, ¿no? Entonces, este, se acercó al Padre Cris y el Padre Cris lo miró largo rato y después dijo, vengan a las dos de la tarde, nosotros le vamos a explicar. Entonces, fuimos a las dos de la tarde y me dice Lucho, yo no me quedo sin saber qué es esto, no me quedo porque Villena me dice, andá nomás porque es una misa hermosa, no sé qué. Bueno, entonces, él habló con Padre Cris y yo hablé con Padre Daniel. Entonces, ellos ya nos explicaron más o menos que era la renovación carismática. Lo que necesitaba la iglesia era recibir y actuar por el Espíritu Santo. Entonces, por eso empezamos ahí. Él fue el primero, sí, en recibir ese llamado del Señor, ¿no? Yo tenía 33 años y él 36. Entonces, este, fue algo bonito, pero muy doloroso, sí, porque el Señor le pidió a Lucho que él hiciera un sacrificio, algo parecido era, ¿no?, para tener una bendición en el hogar, no sé cómo fue la cosa. Entonces, él me dice que si yo pudiera obedecer al Señor como él me está pidiendo, porque me está pidiendo en las noches y es urgente lo que él me pide. Entonces, yo lo haría. Y dije, este me la está charlando. Este tiene otra mujer, dije, como somos las mujeres mal pensadas, ¿no? Entonces, tiene otra chica por ahí, dije, no, me callé, lo miré, nomás, bueno, está bien. Claro, y a los tres días murió. En un accidente de avión murió. Entonces, ahí lo entendí. Y fue la primera vez que escuché la voz del Señor tan clara, pero hasta ahorita no he vuelto a escuchar esa voz, ¿no? Entonces, él me dice, ¿no? El Señor en mi oído me dijo, pero fuerte, ¿eh? Y yo estaba en un abismo. ¿Te comprometes conmigo? Y yo le dije, sin saber a lo que me metía. Sí, Señor, le digo. Sí, Señor. Con vos hasta el final. Bueno, el Padre Daniel fue siempre el que me apoyó en todo, porque él sentía el sufrimiento que yo tenía y con mis hijas, chiquitas, pues, ¿no? Entonces, él me dijo, mira, vamos a comenzar con el grupo de niños aquí en la mansión. Cualquier cosa que necesites, me lo dice. Y él siempre se paraba y empezaba a caminar por donde están las puertas grandes. Antes era un pahuiche, entonces, y él desde allá me hacía así, que estaba bien, entonces me animaba mucho. Entonces, y así, así fue, comenzamos con los niños y los niños encantados quedaron. Son muy buenos los niños, te aceptan cualquier cosa, ¿no? Por eso es tan peligroso lo que están haciendo ahora, ¿no? De cambiarle el ritmo de la vida. Bueno, entonces, este... Él me dice, bueno, yo te voy a dar una carta de recomendación para el Ugoldi, donde están tus hijas estudiando, para que te tomen como auxiliar de catequista. Bueno, padre, le dije, está bien. Me dio la carta y, claro, Soranchila era en ese tiempo feliz, pues, ¿no? Porque un sacerdote daba tan buenas referencias de esta persona, entonces me agarró como auxiliar. Y ahí empecé y después ya, claro, ya me dieron el permiso para que yo tenga, pueda hacer una experiencia con la primera comunión. Entonces, ya me leí todos los libros habidos y por haber, sobre la comunión y los niños y todo eso. Entonces, el Señor fue muy bueno conmigo, me iluminó todos los pasos que yo tenía que tomar. Yo empecé con ella y al terminar su primera comunión, claro, el Señor habita en esas niñas y entonces ya Él comienza a mostrarles otro mundo. Es otro mundo el que empiezan a ver. Entonces, ya ellos dijeron, tía, ¿por qué no pedimos a la madre que nos deje un ratito oración ahí en la capilla? Antes de la clase de religión. Bueno, traemos a todo el curso, los hacemos orar, pero los demás eran pues una bulla grande, ¿no? Y ellas querían en silencio, en silencio estar delante del Santísimo. ¿Cuántas niñas eran? Cuatro, cuatro eran las niñas. Entonces, bueno, después dijeron ellas, nosotros queremos irnos a una casa. Porque aquí en la capilla entra un curso, otro curso, una cosa de la otra, entra una maestra, alguien, un papá, qué sé yo, entonces nos interrumpe. Bueno, le dije, vamos, ¿no? Nos fuimos a la casa de una chica. Entonces, una de las chicas dijo, tía, en el colegio hay un grupo que se llama franciscana, como era algo de franciscana. Y entonces ella dice, ¿por qué no le ponemos un nombre a nuestro grupo? Y eran cuatro. Pero ellas ya tenían el sentido de invitar a sus vecinos, a sus parientes, a sus primos, a sus amiguitos. Y lo hicieron. Entonces, cuando ellas estuvieron reunidas, dijeron, bueno, Señor, nosotros queremos tener un nombre que nos identifique. Así que danos tu palabra. Entonces, ellas abrieron la palabra, ellas, todo lo hicieron ellas. Y salió, Jesús fue a visitar a sus amigos en Betania. Eso, dijo ella, que tiene que llamarse Betania. Pero, ¿por qué has elegido Betania? Le digo, porque es un lugar, y es donde el Señor llegaba a la casa de sus amigos, y nosotros somos amigos del Señor. Bueno, pero, ¿por qué Betania? ¿Qué hay en Betania? Jesús resucitó a Lázaro. Se la sabían todita las historias. Resucitó a Lázaro. Una era Marta, que era la que barría todo el tiempo, y María, que se sentaba a los pies de Jesús. Esas tres personas tienen que estar en Betania. Eso vamos a hacer. Vamos a recuperar a los que se han muerto en el pecado, los que no pueden acercarse al Señor. Vamos a hacer que algunas que son oradoras y que les gusta el silencio y que quieren hacer la oración, lo hagan, y otras que hacen los oficios, ¿no? Una cosa y la otra, la otra y la otra, y no se quedan sentadas así nomás. Ya dije yo, no, sí, Señor, mira cómo eres, ¿no? Mira cómo eres. Entonces le dije, claro, gloria al Señor, desde entonces ahí. Entonces, de ahí a ellos, cuando estuvo ya un poquito más crecido, se traían sus primos, sus vecinos, sus amigos, todo, ellas dijeron, vamos a tener que cambiar, porque mi mamá dice que va a estar muy incómoda con tantos niños aquí, ¿no? Y que le dejaban sucia la casa, pues, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos venimos aquí. Y esto era mi sala, o sea, la de recibir a la jisipa. Entonces era mi sala. Ahí, aquí nos reunimos, ahí las cuatro niñas. Y había sí más, había mucho más. Entonces se reunieron aquí, les encantó, empezaron a cantar y empezaron a pedir al Señor milagro. Y entonces ahí el Señor empezó con él. Porque el Señor tiene algo especial para los niños. Es realmente. Y me encanta ver que en Betania están ahora con hartos niños. Fue creciendo en la casa de la chica y después se vinieron aquí. Y aquí, entonces, ya ellas aprendieron a ser espontáneas también, ¿ve? Entonces el Señor fue mostrándoles, porque ellos pedían la palabra. No era una cosa que era seguidito, ¿no? Pedían la palabra y cada vez les daba una palabra exacta. Exacta lo que ellas necesitaban. Entonces empezaron los chicos a venir. Compañeros, primos, parientes, empezaron a venir. Y ya se fue haciendo mixto. Entonces ya de ahí, ya dijimos, no, a esto tiene que cambiar. Tenemos que ir a un colegio. Entonces me fui donde Teresita, la del Colegio Espíritu Santo. Y ahí nos recibieron con mucho cariño. Y ahí estuvimos harto tiempo. Harto tiempo. No, yo solamente me dejé guiar por el Espíritu Santo. Guiar por el Señor Jesucristo. Y listo, que Él haga lo que Él quiera. No le imponía y no le decía las cosas que tenía que hacer. Entonces, como había sido, la parte que Él me pidió, entonces, eso yo le entregué al Señor mi vida con todo. Entonces, yo creo que Él ha empezado a inspirar a los jóvenes. Ya eran más jóvenes también, ¿no? Entonces, ahí en el Colegio Espíritu Santo, realmente se derramó el Espíritu Santo. Había descanso en el Espíritu, había, venían a sacerdotes para predicar, para anunciar y todo eso. Hermoso, hermoso. Se fue expandiendo. Entonces, después, unos vecinos les dijeron que ya no querían que estén ahí porque muchas bulla hacían con, claro, como era un, era con bombos, con platillos y cosas, ¿no? Entonces, muchas, pues, no estaban muy contentos, que digamos, los vecinos. Y empezó ya ese motivo de tener un lugar fijo para ellos, ¿no? La cuestión es que el Señor les pidió algo que les dijo, ¿ustedes quieren tener una casa? Bueno, entonces me tienen que dar algo. Que el Señor, todas las parejas que están de ida al matrimonio tienen que hacer un pacto de castidad para llegar al matrimonio, hasta llegar al matrimonio. Y los jóvenes sí lo hicieron, ocho parejas. Entonces se pusieron de rodillas frente al Santísimo y les advertí, chicos, si ustedes le van a prometer esto al Señor, cuidado, porque uno promete y no cumple y el Señor baja su mano izquierda, porque la mano izquierda, pues, es la que azota, ¿no? Y la mano derecha es la que consuela. Entonces, no, 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 nosotros queremos eso, eso nos va a ayudar también para respetarnos una cosa. Bien, hicieron, era una cosa hermosísima esa noche aquí en la Capilla de Jesús Nazareno. Ya, ya era el último, ya el lugar, ya no, Carlos. Y ya, los chicos hicieron esos ocho parejas, yo increíble, dije, ay, Señor, ayúdanlos, porque es muy difícil para ellos mantenerse como quieren hacerlo, ¿no? Y el Señor los ayudó seguramente con el Espíritu Santo y los ángeles custodios, ¿no? Entonces, este, de ahí salió Casa de Tania. La cuestión es que ya había muchos jóvenes y entonces era muy difícil controlarlo. Y yo solita, no, no. Entonces, llamé a los que realmente sentía yo que ellos podían ayudar. Estaban entre los líderes, ¿no? O sea, los que siempre bien invitan a las personas a venir, al grupo, qué sé yo. Entonces, les dije yo, van a tener que tener un servidor mayor. No presidente ni el que manda nada de eso. Servidor mayor. Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que sean servidores de sus hermanos. Y, bueno, el primero, lo eligieron a Rafael Toledo. Y, bueno, resultó bien porque el de carácter era Rafael Toledo. Tenía un carácter. Entonces, él le decía, no, 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 tiene que ser así y así asá. No sé qué, no sé qué cuánto. Bueno, entonces, yo le decía siempre, no, tener paciencia. Los jóvenes son imprudentes a veces porque están empezando a conocer al Señor y están empezando también a saber qué es lo que Él quiere. Entonces, después de él ya vino Ricky Peckman. Después Rafael, Rafael, Fray Rafael. Nunca me imaginé que llegue a ser Fray Rafael porque eran... Dios me libre en el colegio. ¿No? Entonces, pero tenía mucha fuerza, sí. Bueno, y así. Y después se fueron acostumbrando a que el que había sido elegido por la comunidad, por el Espíritu Santo, tenían que obedecer. Tenían que obedecer. Y ahora es Juan Carlos, ¿no? El primer retiro que hicimos en la quinta de Rosy de Amorín. Fue una quinta grande, ¿no? Entonces, y era con carpa. Y bueno, era un solo baño. Para 200 personas, un solo baño. Como teníamos las carpas, esa noche llovió cántaro. Las carpas se hundían. Dios me libre. Se refugiaban donde podían, bajo los árboles, bajo algún techito que encontraban por ahí. Y había un niño que él tenía problemas en el... Había venido con sus hermanitos, con sus hermanos mayores. Y claro, él tenía algún problema respiratorio. Entonces, dijimos, ay, se va a enfermar todavía para más de yapa. Hay que ponerle cualquier ropa. Y se trajo Rosy de su marido una camisa, una chompa, ¿no? Mira, toda la noche lo pasamos así, ¿no? Entonces, y pero los chicos eran... Se reían toditos desde el Espíritu Santo que nos está mandando. Nos está mandando mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, el mensaje que les voy a dar les va a costar harto, sí. Comprometanse con el Señor a leer su oración sacerdotal. San Juan capítulo 17. Léanlo con calma. Léanlo sintiendo que es el Señor el que le está dando el mensaje que los hará felices. Léanlo. Y entonces, van a saber lo que es ser de Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los guarde, jóvenes. Y resplandezca su amor sobre ustedes. Y ustedes amen a sus hermanos de la comunidad. Respeten a los que no, no tienen una experiencia como la de ustedes. Pero sí, háganlo con amor y con libertad. El Señor los bendiga. Gracias. 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 Amén.